Sí, la verdad que estoy contento por el gol. El equipo ha hecho un esfuerzo muy grande. Cada uno de nosotros ha hecho lo que le ha dicho el míster y es una victoria muy importante para nosotros. Quedan tres finales, vamos a hacer lo que podemos para ganarla toda. Sí, sí, la verdad que es lo que hay. Juanpi tiene un pase muy bueno y hemos aprovechado el espacio que había y es lo que hacemos en entrenamiento. Es lo que trabajamos en entrenamiento, hacemos todo el entrenamiento y ha salido bien en el partido también. Él ha visto, él ha elegido un lado, él ha visto y he pegado al otro lado. Estamos ya casi, pero tenemos tres finales y vamos a hacer todo lo que podemos para ganarlo todo y seguimos y vamos trabajando. La verdad que hay jugadores que han jugado todo, es difícil para que para ellos, pero han hecho todo, todo lo que pueden. Y ya, hemos entrado frescos y hemos ayudado al equipo también y bien. El gol le dedico a mi madre también la victoria y mi compañero también porque han hecho todo lo que necesite, ¿sabes? Es la afición.